Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal Si es primera vez que estás por aquí, si es primera vez que me estás viendo Ve corriendo ahora mismo, antes que empiece el tutorial Corriendo, ve y suscríbete y activa las notificaciones Y ahora sí, ¿ya lo hiciste? Ya, y ahora regresa conmigo Vamos a hablar aquí un ratito y a ver este tutorial Ahora les traigo esta propuesta, mis amores, que me la han pedido un montón Porque yo me hago este maquillaje muchísimo en mi foto de Instagram Yo creo que tengo más de cuatro fotos en diferentes ocasiones con este maquillaje Y siempre me dicen, Lynn, por favor, haz el maquillaje Pues bueno, hoy decidí grabárselo porque me lo iba a hacer Porque como les dije, es un maquillaje que yo uso muchísimo Y dije, bueno, se los voy a grabar a mis chicas Y ahora sí, ya que no se diga más Vayan a ver el tutorial, lleguen hasta el final Y déjenme en los comentarios qué piensan del tutorial ¿Qué creen? Si les gustó o no les gustó Si les gusta este tipo de tono Quiero saberlo todito, todito Vayan ahí abajo y déjenme comentarios, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya las dejo con el tutorial Pues sí, mis chicas, hoy no tengo un buen día de piel Me ha salido un grano por aquí más grande que yo Yo creo que ha sido el grano más grande que he tenido en toda mi vida No sé si me lo pueden ver ahí en la cámara Ay, me lo puse un poquito de bálsamo A ver si se calma, todo eso Y también tengo la piel un poquito irritadita Porque estoy en mis días y ustedes saben que cuando uno está en sus días Ustedes saben que todo se irrita Voy a poner un poquitico de mi aceitico de Pixi Que ustedes saben que es el que casi siempre pongo Y lo pongo en mis deditos Ay, me lo voy a poner en estos dos Porque este lo tengo accidentado Una gotita y ahí le doy un calorcito Un calorcito Me gusta calentarlo En mi piel, específicamente me gusta poner más en esta área de aquí Que es el área que más se me seca Y ya lo que va quedando entonces me lo pongo acá Esta área generalmente de la nariz casi siempre es un poquito graso Entonces no pongo mucho aceite Solamente en la frente un poquito Y en esta área pongo la mayor cantidad Y lo presiono hacia arriba Mis chicas voy a estar usando esta base de Make of Revolution Que promete porque vale solamente 8.20 Yo tengo el color claro para mí Y el color oscuro para hacerme el contorno Ya la he probado unas cuantas veces Y me encanta, la quiero probar con ustedes en cámara Porque la he probado para usarla Para ver cómo proyecta en el día a día Y me gusta muchísimo El color que cogí es un poco claro para mí Pero no importa porque yo me lo voy a poner Me lo voy a oscurecer ahorita con el contorno y etc Además estoy súper blanca En este momento estoy súper 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 que blanca Ay no me puse ahí Ahora me voy a tapar allí antes Y mis chicas con mi brochita de siempre de estrellita de Cosmetics Voy a difuminarla Ah se me olvidan si los labios traigo un hidratante Porque los tengo también súper que súper que seco Vamos a ver, difumina súper bien De entrada les digo mis chicas que esta base difumina súper súper rico Se me olvidó decirle, esta es la F7 Para si quieren alguna referencia Y la del contorno es la F15 Ay mis chicas, ni les cuento lo que me ha pasado aquí en este dedito Se me ha rajado como la cutícula así Y me duele tanto Es sangrado y todo Pero bueno cuando uno está para Cuando uno no tiene una buena semana Ustedes saben que todo pasa No salen granos aquí ya ya Y esta semana no ha sido la mejor del universo Pero bueno Hay que disfrutarla Y como yo siempre les digo Ponerse maquillaje y salir adelante Con una brochita Y con la brochita es que a mí me gusta aplicar el contorno Ay me encanta este color para contorno Me encanta Es que creo que me quedo disparado Es que me quedo disparado Es que me quedo disparado Es que me quedo disparado Me quedo más bonito Y todas mis reglares Pero acá así también ¿Qué creen ustedes? Y no me voy a poner mucho aquí adelante Me voy a poner solamente en los lados Porque hoy como le doy el pelo recogido No sé, cuando le doy el pelo recogido Me gusta como hacerme este tipo de contorno Son locuras mías chicas Locuras mías Me gusta hacérmelo más así A los lados de la frente Así también disimulo aquí Los pelitos que tengo Que me faltan Lo que tengo Lo voy a usar también Para el contorno de la nariz Ya que últimamente Me estoy contoneando muchísimo Muchísimo la nariz No sé por qué Pero me gusta ese efecto La nariz bien respingadita Y también La boca Después le voy a hacer Un videíto de contorno Porque tengo técnicas nuevas De contorno como pueden ver Y le voy a hacer Un videíto específicamente para eso Me estoy haciendo un contorno hoy Supe que extra Chicas el problema es Que cuando yo Me recojo el cabello Cuando yo no me recojo el cabello A veces no me contorneo aquí Porque el cabello todo aquí Como que no se nota mucho Pero cuando yo me pongo El cabello para arriba Me gusta que mi rostro Se vea así como Bien definido Así Ustedes saben Voy a colocar el corrector También para quitar las ojeras Porque están mis ojeras Y no me echo la cejita Me la voy a hacer en un ratico Debería haberme la hecha antes Pero No sé por qué hoy No sé por qué hoy Decide hacérmelas después Bueno no importa El orden de los factores No hay tener el producto Yo siempre les digo Que en el maquillaje Todo se vale Voy a coger mi shade tape Y me lo voy a poner aquí Para matarme esta ojera Ay mi esponjita No la mojen Ay ahora se me va a secar el corrector Déjame ir corriendo a mojarla Yo estoy sola Aquí no le puedo decir Ni a mi esposo Que me lo haga Siempre me pasa lo mismo Siempre cuando yo le digo Mi amor Me dice la esponjita Ya sé Y ya regresé chicas Y lo que a mí me gusta es Cuando yo me pongo el corrector Cuando yo me pongo el corrector Chicas A mí me gusta difuminarmelo Al mismo tiempo que lo pongo Porque si yo cojo Y me hago Me pongo este ojo Y me pongo todo demás Y después difumino Lo que yo me difumino todo Ya este se me seco Entonces si el corrector se seca Y se mete en las líneas de expresión Ya ahí se nos va a marcar cantidad Entonces por esa razón Mis chicas A mí me gusta Irmelo poniendo Y difuminándolo al mismo tiempo Ahora no me acuerdo Que corrector me puse Ay Dios mío Porque es que tengo dos aquí Y no me acuerdo ahora Que tono me puse Yo espero que haya sido esto Si no me va a quedar Un más claro que otro Aquí se lo puedo dejar un ratiquito Porque aquí no hay líneas de expresión Yo la nariz tampoco Y aquí se hay líneas de expresión Aquí muchas personas Tienen líneas de expresión Me llamo porque me hice un puntico Ahí nada más Chicos disculpen La huella Pero es que yo estaba lavando ropa Yo estaba lavando ropa La sacada la acabo de parar Y formé esa huella Y me pido cerrar la puesta Con el 3 que vine a Te mojar la esponjita Más oscuro Y para lo oscuro Y para lo oscuro Y para lo oscurochita Si voy a coger una brochita La coger una brochita Te voy a difuminar rapidito Aquí hice mucho tiquitiquita Me he hecho un tono Antes que Después de la ceja Ya no sé lo que digo Porque ahora cuando yo me limpié la ceja Se me va a ver la marca ahí del tono Para difuminar la cremita de la nariz Voy a coger una brochita Y esto si no quiero que se me riegue hacia arriba Eso tiene que quedarse ahí Bueno mis chicas Y voy a sellar Con este polvito de la verlas Porque fue lo único que encontré La verdad no voy a hornear Solamente voy a sellar Hoy no quiero hornear Porque mi piel hoy está tan seca Mis amores Como les dije Cuando estoy en esos días de periodo Ay que se reseca Se me pone la piel Aparte ya está entrando El Está entrando el otoño Pero el otoño aquí es frío Y entonces ya el frío ya A mí se me pone la piel súper súper seca Entonces yo prefiero Y si mis amores Ahora sí ya me voy a hacer la ceja Porque no quiero lucir tan rara Entonces me voy a hacer la ceja Con el lapicito de Anastasia Pero si ustedes quieren ver Cómo me hago la ceja El proceso completo Debajo está el videito Porque para qué hacer lo mismo Si Debajo está un videito Enterito de eso Ay yo no sé por qué esta blusa Se me vino Y ya Vamos a empezar con esto Los ojos Porque ya estoy loca Por meterle mano a los ojos Voy a poner mi prebase Como siempre La misma de siempre La paint pad de Mar Ay este dedito Que en cómo va a hacerme el maquillaje Con el dedito así Sin tocar nada Pero bueno Ay chicas A mí se me había olvidado Contarles ¿Qué les dicen? Ay chicas Para el look de hoy Voy a utilizar Estas brochitas De Alamar Cosmetics Que vinieron en mi Boxyshorm Este mes Y no las he utilizado Ustedes pueden traer esto Ya se acabó el mes Y todavía ya no las he utilizado Bueno Esta difuminar Está un poquito virada Porque cogió el molde aquí No sé Voy a tratarla de utilizar Ay me encanta el color Está así tan bonito Verdecito No tengo ninguna brocha De este color ¿Verdad que está bonito? Y el maquillaje de hoy Va a ser súper que fácil Ay pero esta blusa Sigue virándose Me ha deslado El maquillaje de hoy Va a ser súper fácil De hacer el maquillaje Un maquillaje con tonalidades Melocotón Que me lo he hecho Un montón de veces En mi Instagram Y siempre ustedes Me preguntan ¿Qué color es? Yo siempre le pongo El tag en mi Instagram O le etiqueto La sombra que usé Pero es esta sombra De esta palética Esta palética Es de Milani Déjenme y se la acerco ahí Es de Milani Está sucia No me juzguen Y es este colorcito Que tiene aquí Que es un colorcito Melocotón No es naranja Es un color tan tan bonito Que yo lo he usado tanto Ese es el color Que voy a usar Aparte que esta palética Es súper linda Se la recomiendo 200% Y voy a ir directo al color Sin mucha cosa Ni mucho lío Voy a ir directo al color Porque ya este color Lo conozco Porque este look Ya me lo he hecho Un montón de veces Y ustedes siempre Siempre me preguntan Y es súper fácil Ustedes van a ver Qué fácil es Lo sacudo bien Y voy a subir el ojito Y voy a ir directo Ahí está virada la brocha No voy a poderla usar Ustedes no la ven Está así como Miren como de medio lado No la voy a usar Porque Me va No me va a salir bien Voy a coger esta de signo Pero déjenme limpiarla antes No voy a hacer que esté sucia Y me ensucie el ojo Esta brochita A mí me encanta Y lo estoy aplicando Mis amores Déjenme Me acerco a la cámara Ay Como les digo Esta blusa Se me vira de este lado Está como media chueca Y miren como lo estoy aplicando Lo sacudo Yo siempre lo sacudo Para que el exceso salga Lo estoy aplicando aquí Aquí en el ojito Aplico la mayor cantidad Y ahí lo arrastro Hacia adelante Y mis chicas Con este colorcito Que está aquí Déjenme y se lo acerco Que es un colorcito Como marroncito Cremita Un colorcito bien bonito Voy a poner un pincelito Más finitico Y voy a darle un poquito De producto Y vean la diferencia Bueno yo veo la diferencia Yo veo ahí más oscurito Y ahí como más Y ahora facilito Voy a coger el mismo naranjita Y me lo voy a poner también En el párpado móvil Y ustedes dirán Pero para que pasó Tanto trabajo Yo no se lo puse Todo desde el principio Es que a mi me gusta Si a mi me gusta Ir difuminando Después a la profundidad Y después entonces Empacar Empacar bien El párpado móvil Ese es el orden Que a mi me gusta hacerlo Ustedes no tienen que hacerlo así Pero bueno Ustedes saben A mi me gusta Todo el mundo tiene su maña Voy a coger una brochitita plana Así como esta Una brochita plana Ahí la ven Ay que mala youtuber soy Mis chicas Y ahora encima De ese naranja Yo voy a poner Este pigmento suelto Que me encanta Desde que lo vi Dije Esto es para mi look Pichi Porque yo uso muchísimo Muchísimo este look Pero lo uso así mate Y este desde que lo vi Dije Esto va a complementar Mi look Estos son los pigmentos sueltos De Makeup by Saria Ella es una maquillista Profesora también De maquillaje Súper buena Que da clases en Nueva York Creo que en Nueva York Y sacó su línea de maquillaje Y me mandó estos pigmentos Y yo me enamoré Miren que lindo está esto Miren que lindo está ese pigmento Chicas Díganme que no es una bellezura Como les dicen El ojo no se va a ver mucho Porque el labial real Es como esos pigmentos Se ven bien lindo Voy a utilizar la misma brochita Y no voy ni a mojarla Porque son tan pigmentados Que no hay ni que mojarla En serio Y lo voy a poner como el diato Que si Lo voy a empezar por el centro de los Que lindo mis chicas Que lindo En serio Que es un sueño Lo voy a colocar La mayor intensidad Se la voy a dar Allí en el centro del ojo La verdad La verdad Es un sueño Como les dije Esto se lo pueden poner Solo hasta con los deditos Y ya están Ya maquillados Voy a agarrar Una brochita como esta Así de ceja Y voy a coger un marroncito Y le voy a tratar De delinear Con el marroncito Un poquitico Nada más pegadito A la ceja El mismo marroncito Que casi no se ve chicas Pero yo les garantizo Que hace la diferencia Yo creo que ya estoy lista Para poner pestañas ¿Qué creen ustedes? Mis chicas Ya estoy lista Para colocarme Las pestañas Yo voy a utilizar Las mismas de siempre Mis amadas De Beauty Lashes Debajo está El enlace Con el videíto De las pestañas postizas Todos los detalles Donde las pueden encontrar Código de descuento Cómo me las pongo Etcétera Igual me los voy a poner Fuera de cámara Para no estar aquí Tanto tiempo Porque en un final Abajo está todo Bien detallado Yo sigo como que Mirad este lado Mis chicas Y díganme ustedes Que estas pestañas No están lindas Miren qué lindas Son estas pestañas Que le dan Un toque al ojo Tan bonito Yo amo Adoro No puedo vivir Sin estas pestañas Chicas Entonces voy a broncear Un poquito Antes de seguir Con los ojos Porque ya los ojos Nada más les falta La parte de abajo Pero voy a terminar El rostro primero Y Voy a coger Este bronce De NARS Que es el bronce Que estoy usando Porque como estoy Tan blanca Mis chicas Este bronce Es un poquito Así frío Y entonces Me le da un poquito De calor al rostro Porque la verdad Estoy súper súper blanca Y me voy a poner Un poquito aquí también Ay mis chicas Y tengo unas ganas De tomarme un tecito Ahora mismo Es que ya no les había dicho Que yo Tomo muchísimo té Porque a mí me gusta Muchísimo el café Pero yo trato Bastante De evadir el café Y entonces Lo sustituyo con té Que a la vez También es más saludable Que el café Porque a mí me gusta El café Con muchísima azúcar Entonces Imagínense Este Trato de no tomar De no comer azúcar Y entonces Por eso No solamente Por la cafeína Del té Sino por el azúcar Porque el té Si me lo tomo Sin azúcar Esta brochita Es Esta es una Mi brocha favorita Yo no sé Por cuántas brochas De esta yo he gastado Esta brochita No es para bronce Más bien Es para contorno Porque es precisa Pero yo no sé Porque a mí Como mi cara Es chiquita A mí no me gustan Las brochonas grandes Todo el mundo Hace así Con las brochonas grandes Hace así El bronce Y queda lo más bonito Pero Como mi cara Es tan chiquita A mí no me gusta Yo siento que se hace Mucho rellero A mí me gustan más Las cosas así Más fresas Pues sí Voy a coger El mismo colorcito Naranja Y voy a ponerlo Abajo de los ojos Un poquitico Porque en realidad Voy a ahumar Con el color café Pues este look Pues este look chicas Se vería divino Si yo tuviera Muchas pestañitas Abajo Pero ustedes saben Que casi no tengo Entonces como casi no tengo Me voy a colocar Un poquito de máscara Y ya Si ustedes tienen Muchas pestañitas abajo Pónganse bastante máscara Para que se vea bien bonita Bueno mis chicas Y ahora yo voy a darle Un poco de claridad A esos ojos Más de lo que tienen Si más de lo que tienen Porque es que Yo desde que vi esta técnica Yo me enamoré de ella Cambiado mi vida Y me gusta como se ve Si a ustedes no les gusta Como se ve No la tienen que hacer O sea Ustedes lo hacen Es de acuerdo A su gusto personal Yo cojo una esponjita mojada No mojada Está húmeda No está así como que Acabada de mojar De la pila Ya está más bien Por el lado seco Que de mojado Y voy a coger Estos polvos Que están aquí De la paleta de carbon Voy a mezclar Estos dos Este un poquito Más amarillito Y este un poquito Más rosadito De la paleta De contornos De Kat Von D Que muchos de ustedes Deben de saber Que esta es una De mis paletas Favoritas de contorno Y con esto Lo voy a poner debajo De mi sopa Para darle un poquito De claridad A esta Ale Esto honestamente Desde que yo voy a hacer esto Yo me quedé enamorada No me lo hago siempre Pero cuando estoy cómoda Con mojeras Ya me enredé A mí se me enreda Lo tengo acá Invento palabras Que ustedes no tienen idea La cantidad de palabras Voy a poner blush Y el blush Que voy a utilizar ahora Yo estoy segura Que antes que yo la encuentre Ya ustedes van a adivinar Cuál blush es Porque no podía faltar No podía faltar En este Loot Pichy Mi blush Pichy No podía faltar Mi blush favorito Este blush Lo único que No me gusta Es el empaque No sé por qué No le pusieron El espejito aquí Hay que estar así Abriendo y cerrando Y yo necesito Un espejito El blush Me lo aplico Suavecito Suavecito Aperte que este blush Es bien sutil Vaya No es un blush Así que vas a coger mucho Y te vas a embarrar la cara Es bien sutil Y por eso me gusta tanto Porque tú lo construís Como a ti te guste Si te gusta más fuerte Pues lo haces más fuerte Si te gusta más manzanita Pues Más suavecita Pues Más suavecita Ahí siento Que ahí Siento Tengo la ligera impresión Que ahí me va a salir otro grano No es suficiente con este Siento que me va a salir otro Mi chica Yo me voy a poner dos iluminadores Y me voy a poner dos iluminadores Porque hoy sí quiero iluminarme Entonces me voy a poner uno Un poquitico más suavecito Pero un bien poquitico Suavecito por aquí Así como para darle Como que uno quiere Pero quiere ¿Verdad que sí? Y aquí Bien suavecito en esta área Y después vamos a brillar En las áreas que hay que brillar Hoy sí se acabó No, es medio corizo Y para que no se diga más Y cuando se dice a brillar Hay que brillar Vamos a brillar Con este iluminador Con este iluminador Sí que no hay excusa Con este iluminador Sí que hay que brillar Este es el iluminador De Kylie Cosmetics El iluminador suelto Ya se le fue el nombre Por eso no tiene nombre Yo lo uso bien poco Así cuando quiero brillar De verdad Y es en el tono Santorini Creo que es bastante económico Porque creo que vale 14 dólares Y la verdad Yo creo que en mi vida No lo voy a gastar Honestamente Porque es que con una gotiquita Es un polvito Con una gotiquita Hay que brillar ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? Solamente lo voy a aplicar Aquí En las partes altas No lo voy a llevar abajo Para que no se vean mis foros Solamente aquí Ay que lindo es chicas Ustedes lo pueden ver ya Y eso Que nada más que coge Una gotiquita Cuando se dice a brillar Hay que brillar ¿Ven eso? Vamos para el otro lado Vamos para el otro lado Vamos a ir suavecitos Díganme 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 algo A muchas personas no les gusta Pero yo creo que Yo tengo mis momentos Hay momentos en que Quiero brillar Quiero brillar Quiero así reflejar Todo ese brillo Al momento que quiero estar su tiempo Chicas y los labios Me voy a delinear Y no sé Me lo voy a poner en todos los labios Este lápiz que es hermoso Es Daddy Daddy Peach De Kylie Cosmetics También Es súper súper lindo Pero si quieren ver Cómo me delineo los labios Si quieren ver Cómo me hago los labios Más grande Más clumpy Más bonito Debajo también está el videíto Así que no se lo pierdan Voy a delinear en cámara rápida también Para que no sea tan aburrido Y esta blusa sigue Yéndose Me va a ir para este lado Me he pasado todo el video Arreglándome la blusa Muy bueno mis chicas Aquí está el lápiz solamente Yo creo que este color Es hermoso Ese color de lápiz A mí me encanta Yo honestamente No le pusiera nada más Yo me lo dejara con el lápiz No sé si le ponga un gloss o no Es que a mí me encantan Pero el lápiz No Yo tengo el labial también Pero el labial Como que es muy seco Entonces cuando pasa un ratito Me parten los labios Entonces el lápiz Es más cremosito Yo creo que Kylie Debería sacar la fórmula Del lápiz En el labial Porque es mate Es un color hermoso Pero no seca los labios Hay que ir a hablar con Kylie A ver Qué cree Kylie Ay mis chicas Y me puse El labial solamente En el centro Un poquito Chiqui Déjenme aclararles algo Rapidito Antes que las personas Malentiendan esto De que todo está al revés En el maquillaje No hay regla La única regla Que yo les puedo decir A ustedes Que no deben hacerla Es que encima de un polvo O de algo en polvo Pongan algo en líquido O en crema Porque se les va a hacer ruguitas Y se les va a ver feo Y no O sea No funciona así Siempre al revés Siempre la crema Y encima el polvo O el líquido Y encima el polvo Esa es la única regla Que yo creo Que deben de seguir Pero al respecto De que si el contorno De que si el bronzer Que si el rubor Que si hago esto primero Que si hago esto después Eso es como a ustedes Les gusta Como les convenga Como cuando se miren En el espejo Vean que les quedó bien Así es Yo conozco maquillistas Reconocidos Que no siguen Esas supuestas reglas Del libro De no sé qué Que dice Que es así No mis amores Como les quede bonito Como ustedes vean Que su terminación Sea más bonito Yo muchas veces Me pongo Muchísimas Muchísimas veces Yo me pongo el rubor Por ejemplo Antes y después Encima Todo lo que es bronzer Y todo lo demás Así que Si ustedes no hacen Lo que les dije No se ponen Este Un producto Líquido Encima de un producto En polvo Todo está bien Siempre el líquido La crema debajo El polvo encima Repetidos veces Porque es importante Importante Que lo oigan Bueno chicas Y ahora si Ya esto fue todo Por hoy Yo hoy les voy a comentar Algo Yo les voy a decir La verdad Yo hoy tenía Uno de esos días En las que ustedes Se miran al espejo Y dicen Ay que feo amanecí Porque amanecí Con granos Me dañé la uña Se me partió Esta uña Mi piel súper seca Unos días de esos Que ustedes sienten así Como que No sé Porque las mujeres Tenemos días y días O los hombres también No sé Yo hablo con las mujeres Porque soy mujer Como que no nos vemos Bonitas en el espejo No quiere decir Que no seamos bonitas Simplemente no nos vemos Bonitas en el espejo Hay días que nos vemos Como decimos O nosotros los cubanos Decimos por ahí Hoy tenemos el bonito subido Hay días que estamos glowing Que nos sentimos Que la piel Es el día más bonita Que la tenemos Y hay días que no Entonces hoy yo tenía Uno de esos días Y yo dije Nada me va a parar La ceja sin sacar No Yo hoy me voy a maquillar Y me voy a sentir Como una reina Y así es Me maquillé Levanté mi autoestima Me siento súper bien Me siento súper linda Entonces yo les digo a ustedes Mis amores Que hagan lo mismo El día que se sientan Un poquito down Un poquito por abajo Un poquito que No les gusta lo que veo En el espejo Pónganse maquillaje Diviértense Relájense Y lo más importante Siéntense bonita Y levanten ese ánimo Bueno yo sé que hablé demasiado Que les dije muchísimas cosas Pero a mí me gusta Hablar con ustedes Mis amores A mí me gusta hablar con ustedes Y sentir esa conexión con ustedes Y ahora sí Ya me voy a despedir Y si llegaste hasta aquí Y viste como me hice el maquillaje Y oíste todo lo que estaba diciendo Y no te has suscrito Yo no sé qué esperas Ve Suscríbete ahora mismo Por aquí te va a salir No sé por qué lado Por aquí Por aquí O por aquí Te va a salir mi canal Ve Suscríbete Activa las notificaciones Y lo más importante es Que si pueden Me compartan en sus redes sociales Y así todo el mundo viene para acá Y la familia sigue creciendo Y bueno ahora sí los veo Además un super que me gabe Son Tienen un like al videíto Si les gustó Y si no les gustó No me denle like Y déjenme un corazoncito En los comentarios Adiós